En Colombia tenemos violencia al 2x1, estamos en promoción, violencia al 2x1. Usted firma paz con las FARC, pero tiene otras FARC alternativas que matan, secuestran, ponen bombas y hacen de todo. ¿Dónde es que está la paz de Santos? ¡ELN! Tenemos unos viejitos en Cuba que se quieren jubilar y van a México y van a Venezuela y entonces a ellos los vamos a jubilar y les vamos a dar prebendas como a los honorables senadores de las FARC en el Congreso. Pero los otros, en el Chocó, en el Catatumbo, matan policías, francotiradores, ponen bombas, atentan contra civiles. Ah, pero bueno, no, no, dejemos a la guerrillita quieta porque vamos a firmar pactos de paz total. Vámonos con los paramilitares. Entonces tenemos la versión mancuso del asesino, del tormentador, del violador, pero también ahora les tenemos el mancuso pacificador, el mancuso gestor de paz. Ah, y entonces queremos bandas delincuenciales en las ciudades. No, tenemos la de los jefes que están en las cárceles y esos son los buenos, los vamos a sacar para que prediquen el evangelio de la paz. Y mientras tanto sus bandas siguen atracando, robando, robando desde celulares, vehículos, haciéndole daños a las mujeres, violando. Aquí en Colombia todo es dos por uno, violencia y muerte al dos por uno. Una oferta gubernamental bastante interesante.